Vamos a demostrar que la resistencia está más viva que nunca, que la resistencia puede con todo, con lo que sea. La Casa de los Famosos, Rome, sorprende a todos con sus palabras. Recordemos que la casa está viviendo sus últimos días y que próximamente se vivirán dos eliminaciones más, por lo que conoceremos quiénes serán los cinco finalistas oficiales que se enfrentarán a la decisión del público el próximo lunes 20 de mayo. Sin duda, esto pone a los famosos en tensión nuevamente, pues a pesar de que ya se creían finalistas por completo, Nacho les informó que dos habitantes estarán saliendo. Esto ha provocado que cada uno de los habitantes nuevamente vuelva a hablar con su público para pedir nuevamente el apoyo. Recordemos que los famosos que pasaron a esta etapa final son Alana, Rome, Maripilli, Paulo, Geraldine, Aleska y Lupillo. Y sin duda, las votaciones se están moviendo día con día. Por ejemplo, en el primer día en el cual comenzaron a votar, Maripilli se consagró en el primer puesto. Sin embargo, Rome también comenzó a mostrar un apoyo muy grande por parte de sus seguidores. Y sin duda, en los primeros lugares vemos a Rome, a Maripilli y a Lupillo, quien a pesar de ser también muy criticado en redes sociales, también cuenta con un gran número de seguidores. Ahora bien, luego de que Nacho les diera a conocer esta noticia, los famosos se han dado a la tarea de hablar con sus seguidores. Ejemplo de ello es Rome, quien durante la mañana de este 15 de mayo, se dirigió a sus fans en primer lugar para agradecer el apoyo, pues ha logrado llegar hasta este punto dentro de la competencia, gracias a que los diferentes clubes de fans lo han apoyado y lo salvaron en cada una de la nominación. Rome les agradeció mucho, pues reconoce que cada club de fans está dándolo todo para que él pueda permanecer dentro de la contienda. Por lo que Rome también les pidió que no dejaran de votar, esto con la finalidad de poder convertirse en el campeón de esta temporada y así también demostrar que la resistencia está más viva que nunca. Sin duda, estos últimos días será de mucha atención para los habitantes, pues en este punto del reality nadie quiere ser eliminado. Suscríbete al canal y te espero en un siguiente video.